Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna y el día de hoy voy a tener un video dedicado para hablar sobre dos de los personajes principales del staff del anime Kauya-sama o Lobby's Guard, Miyuki Shirogane y Ai Ayazaka. El video consistirá en hablar de las cosas que tienen en común, las que no tienen tan en común, estos dos personajes y una pequeña conclusión de cómo puede afectar estos términos a su relación. Bueno, sin nada más que decir, esto es diferencias y similitudes entre Ai Ayazaka y Miyuki Shirogane. Similitudes Entre las principales similitudes están... Ambos son adolescentes y por lo tanto ambos son estudiantes, de la misma academia, la Academia Tsuchin. Lo curioso es que ambos están en el mismo grado, pero en diferentes salones, así que no hubiera sido posible que se conocieran si no fuera gracias a Kaguya. Trabajos Tanto Miyuki como Ai son de los pocos personajes de la serie que poseen un trabajo, ya que la mayoría de estudiantes de la academia vienen de buenas familias y con buenos ingresos económicos. En el caso de Miyuki, él ha tenido múltiples trabajos de medio tiempo, los cuales van desde... Entregar periódico, ayudar en mudanzas, ser mesero en café, etc. La pregunta es, ¿Por qué a Miyuki le gustan tanto los trabajos de medio tiempo? La razón es sencilla, son trabajos que le permiten continuar con sus estudios y es fácil renunciar a ellos e ir cambiando de trabajo en trabajo si no le gusta alguno. En el caso de Ai, ella solo ha tenido un trabajo, que consiste en ser la asistente personal de Kaguya Shinomiya. Este es un trabajo de tiempo completo, prácticamente ocupando todo su día, sin casi dejarle tiempo a Ai para hacer sus actividades como una chica normal. Ella ha tenido que hacer este trabajo desde muy joven, prácticamente siendo criada para este puesto, ya que ella nació dentro de la casa de la familia Shinomiya, aunque actualmente ya no trabaja como criada. Condición física Ambos cuentan con una buena condición física, siendo en el caso de Miyuki, debido a las actividades que realiza diariamente, como manejar bici aproximadamente 15 kilómetros diarios para ir a la Academia Tsuching, a sus múltiples trabajos de medio tiempo, de los cuales muchos han implicado actividad física, y a las sesiones de entrenamiento infernal con Fujiwara, como el baile del Shoram y aprender a jugar bóley. En el caso de Ai, ella también posee una condición física muy buena, siendo alguna de sus proezas, ser capaz de pasar por el sistema de seguridad de la Academia Tsuching para cambiarle el café al presidente, caminar por la pared hasta llegar al segundo piso de la academia y para destruir un dron con una pelota de béisbol, y, asimismo, ser capaz de pasar inadvertida cada vez que es necesario. Ejemplo, cuando pasó inadvertida en frente de Fujiwara. Colores base Tanto Miyuki como Ai poseen los mismos colores base, siendo para ambos el amarillo aplicado en sus cabelleras y el azul aplicado en sus ojos, con sus pequeñas diferencias de tonalidad, pero técnicamente ambos podrían pasar como familiares. Es más, se podría decir que Ai y Miyuki parecen más familia que Miyuki y Kei. Eficiencia al resolver problemas Ambos personajes comparten una alta eficiencia y capacidad al momento de resolver diferentes problemas. Si no contamos a Kaguya, estos dos personajes serían los más eficientes al enfrentarse a todo tipo de situaciones difíciles. En el caso de Miyuki, es debido a la constante batalla mental que tiene con Kaguya para ver quién cae primero en las trampas para confesarse primero. Y en el caso de Ai, es debido a todo el apoyo que le da Kaguya, así como las misiones imposibles que tiene que resolver. Y sin mencionar todos los tipos de situaciones a la que ha sido expuesta, como las veces que ha sido usada como distracción o como fuente de información al momento de ejecutar algún plan de Kaguya. Relación con sus padres Ambos tienen una buena relación con sus padres, con el pequeño detalle que Miyuki es más cercano a sus padres que Ai. Para Ai, un día con su madre, o que ella esté en uno de sus eventos circulares, es como un sueño, debido a que Ai pasa muy poco tiempo con su madre, de hecho, desde que era muy niña. Por eso, cuando su madre le prepara comida para alguno de sus eventos, o el simple hecho de que su madre le prepare comida casera, es algo que emociona demasiado a Ai. A diferencia de Miyuki, que considera a su padre un poco molesto, pero igual lo quiere. Diferencias Diferencias Entre las principales diferencias están Tema de interés Ambos poseen diferente tema de interés. Miyuki tiene un interés barra pasión por la astronomía. A él le apasiona ver las estrellas y es una actividad que puede realizar durante horas. Cuando Miyuki se sienta a ver las estrellas, no hay nada más preciado para él, ya que es una actividad que realiza desde muy joven. El gusto por la astronomía de Miyuki quedó demostrado en el capítulo en que todos los miembros del consejo estudiantil fueron a ver la luna. Ayia Saka, por otro lado, es una amante de la tecnología, interesándose tanto en las computadoras como en los smartphones. Se sabe que ella arma sus propios computadores en sus días libres, y que se emociona mucho al ver los últimos modelos de celular, ejemplo, cuando acompañó a Kaguya a comprarse un smartphone. Ahorros Una de las diferencias más marcadas entre estos dos personajes es la cantidad de dinero que tienen ahorrado. En el caso de Miyuki, él tiene un total de 10.000 yenes ahorrados. Aunque él produce más cantidad de dinero al año en sus trabajos de medio tiempo. Pero la mayoría de sus ahorros, tanto como los de su hermana, terminan en finanzas familiares. En el caso de Ai, ella es la que más dinero tiene ahorrado en su serie, teniendo un aproximado de 40 millones de yenes, con un sueldo de 500.000 yenes mensuales y un bono anual de 4 millones de yenes. Ella ha conseguido ahorrar, en sus 10 años de servicio en la familia Kaguya, un total de 40 millones de yenes. Conclusión Bueno, como se puede ver, existen más similitudes que diferencias entre estos dos personajes. Aunque, actualmente es muy poco probable que estos dos personajes desarrollen una relación más allá de la amistad por lo que se ve en el manga. Tal vez sería una probabilidad si el anime no se llamara Kaguya-sama. Estos dos serían la relación más probable dentro de su serie por su pasado y por la buena amistad que tiene actualmente. ¿Ah? ¡Ahora mirás! ¡Esto es en la cuenta pendiente! Perdón por la espera. ¡Dime qué sucedió! ¿Los mataste? No, hice algo mejor y resolví todo pacíficamente. Muchas, muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. Si encontraste alguna diferencia o similitud que yo no pude encontrar mientras hacía el video, por favor no olvides de comentármelo. Bueno, sin nada más que decir, gracias por ver y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!